El Catastro Multipropósito es la herramienta que permite la administración, gestión y gobernanza de las tierras rurales y tener el conocimiento de los predios y sus tenedores. De común acuerdo con Planeación Nacional, con la Superintendencia, Notariado y Registro, Antioquia va a ser el primer departamento en Colombia que va a generar un Catastro Multipropósito que en tiempo real pueda dar todas las certificaciones de registro, de posesiones. Este Catastro Multipropósito permitirá tener en tiempo real toda la información de un predio y así evitar que existan varios propietarios o un propietario sin papeles.